Bueno, y vecinos de La Malinche exigen al gobierno de la ciudad la salida de granaderos de lo que es la zona en donde se está construyendo la Supervía Poniente. Hoy en la tarde se manifestaron en contra de lo que llaman autoritarismo del gobierno del Distrito Federal. Estamos en la delta roja y aquí nos vamos a mantener en la delta roja. Y si Martín lo vea, no les sirve a los granaderos, entonces nosotros tampoco vamos a dejar de modificarnos. Vecinos de la colonia La Malinche se manifestaron en las calles Luis Cabrera y San Bernabé en la delegación Magdalena Contreras en rechazo a la construcción de la Supervía Poniente. Informarle a la gente de lo que está pasando en la zona baja de Malinche, donde fuimos el día sábado a la madrugada a las seis y media de la mañana, entraron los granaderos de una forma elaborando un teatro primero, informándonos, diciéndonos que iba a ser tomada la zona. El fin de semana autoridades capitalinas tomaron el control de la colonia La Malinche para iniciar la construcción de la cuestionada obra vial. En la zona se encuentran granaderos en tres frentes. Nuevamente el gobierno utiliza la fuerza pública porque sabe que no cuenta con los permisos que debe de contar esta obra. Ni siquiera el proyecto lo tenemos. El jefe de gobierno se ha negado a sentarse a dialogar con nosotros. Los vecinos hicieron cortes parciales a la circulación y con mantas, cartulinas y altavoces lanzaron consignas en contra del gobierno capitalino. Incluso hicieron una parodia del jefe de gobierno Marcelo Ebrard. Son empresas privadas las que quieren pasar por estos lugares. Seguro, nosotros, este gobierno que tenemos, es un gobierno respetor. Acusan al gobierno de la ciudad de no respetar los acuerdos pactados a través de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Las medidas que se van a llevar a cabo serán protestas en toda la capital de la República. Esperemos tener la convocatoria de todas estas organizaciones que hoy en día desgraciadamente se encuentran en una etapa de vacaciones. Precisamente por eso el gobierno actuó de esta manera. Hace estas cosas cuando la gente no se encuentra en su lugar de origen. Sin embargo, reconocen que no han sufrido agresiones físicas ni secuestros dentro de las casas que serán demolidas. Aseguran además que las manifestaciones continuarán hasta que los granaderos salgan de la zona y hasta que las autoridades se sienten a dialogar con los afectados. Para TBCN, Mari Carmen Wister.